Nicaragua Vamos por más victorias con Daniel, nuestro presidente, nuestro comandante de solidaridad Con amor, cristiano y socialista, sonriéndole a la vida, alegría de este pueblo Viva el amor en Nicaragua Viva el amor en Nicaragua Alegría en el amor, ayudar es lo mejor Somos hijos del mismo suelo, damos gracias al mismo cielo Viva el amor en Nicaragua Viva el amor en Nicaragua Cristiano y socialista Nicaragua Siempre hacia adelante Siempre con nuestro comandante Nicaragua Siempre hacia adelante Siempre con nuestro comandante Nicaragua Siempre hacia adelante